El diputado Horacio Pople, háblenos sobre la audiencia de Acción Popular que ha presentado, los resultados que se ha tenido en esta noche. Bueno, como todos saben, durante toda la mañana y parte de la tarde, las autoridades de la Sala Constitucional han ido a verificar el extremo de la inexistencia de agua potable y alcantarillado en las zonas circundantes de Sucre. Han visto que la gente almacena agua en turriles, que la gente no tiene alcantarillado y está viviendo prácticamente entre el excremento. Y pese a todas esas constataciones, el día de hoy la Sala Constitucional ha decidido denegarnos la tutela. Básicamente nos dicen que nos deniegan la tutela porque en el año 2005 se hizo una reprogramación de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Si bien los alemanes nos condonaron la deuda del año 2002, el 2005, a santo de no sé qué, autoridades sucrenses aceptan seguir pagando esa deuda al Estado boliviano. Varias autoridades sucrenses y estamos precisamente ahora mostrando el documento para que se los conozca a aquellos que hicieron la reprogramación de la deuda. Y el juez nos dice, ustedes aceptaron pagar la deuda. Entonces, por lo tanto, no corresponde a una acción popular. Lo que ustedes tendrían que hacer es impugnar esa reprogramación que se constituye en un documento leonino para los intereses con Sucre y luego de impugnar esa resolución, agotando la vía, tendrían que llegar a la vía del amparo. Prácticamente eso es lo que nos sugiere el juez. Entonces, es lamentable para Sucre, ¿no? Porque una gran cantidad de la población no tiene agua, como les decía. A falta del alcantarillado está viviendo en condiciones realmente miserables. Y es injusto porque mientras a departamentos como La Paz, como habrán visto hace tres años, cuando le falta el agua, el gobierno central le regala 130 millones de dólares. A nosotros nos sacan del bolsillo los pocos pesos que tenemos y que deberíamos nosotros utilizar para invertir precisamente en llevar agua y alcantarillado a esas familias que son además las más pobres que tenemos en la ciudad de Sucre. Diputado, ¿de aquí en adelante que se viene, se va a seguir trabajando de manera coordinada con las instituciones como lo han hecho ahora? Claro que sí. Y en ese sentido quiero yo agradecer y felicitar a La Paz que se ha aportado militantemente en este proceso. Han cooperado en todo, han sido parte del mismo. A ellos, a los también del cuerpo jurídico de la gobernación que han sido también claves en esta demanda que hemos presentado. En realidad ha habido una buena unidad de las instituciones sucrenses ahora contra esta deuda injusta y lo que vamos a hacer ahora es cooperar nosotros para que se pueda impugnar esa maldita reprogramación de la deuda que firmaron autoridades sucrenses en el año 2005, aceptando pagar esta deuda por más de 70 años. Y lo tenemos que hacer a través de alguna de las instituciones o entidades que forman parte del directorio de La Paz. Ese es el camino, ¿no? Impugnar esa reprogramación y luego presentar un amparo. ¿Diputado, se esperaba ese resultado? ¿Cómo lo veía? La verdad es que no, porque la acción popular era suficiente, ¿no? La acción popular era el recurso necesario para poder, no extinguir, sino para poder hacer que esos dineros que pague La Paz, que son 7.5 millones de bolivianos, más de un millón de dólares anuales, sean reinvertidos precisamente en los servicios que presta La Paz. El recurso estaba perfecto, incluso la argumentación del juez y de la vocal para tratar de deslegitimizar aquello fue bastante superflua. Ellos dijeron, no nos vamos al fondo porque creemos que en la forma ustedes se han equivocado. Y no, no estábamos equivocados en la forma y bastaba entrar al fondo para darse cuenta. ¿El diputado qué le dice a la población de Sútil? Que vamos a seguir. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, estamos hechos para esto, para eso han votado por nosotros y vamos a seguir hasta terminar, hasta extinguir esta deuda, porque si no lo hacemos, ¿quién va a trabajar por esa gente que el día de hoy, el día de hoy ustedes mismos lo han visto, suplicaban por agua, suplicaban por alcantarillado, suplicaban por atención al Estado, ¿no? Gracias. Gracias.